¡Vamos a hablar antes, amigos, señoras y señores! ¡Unos picos! ¡Unos picos! ¡Unos picos! ¡Unos picos! ¡Unos picos! ¡Va a corrido el pico! ¡Va a corrido el pico! ¡Esto es la cuarta temporada! ¡Va a necesitar la salida! ¡Hay que a todos que se tienen en cuenta! ¡Va a necesitar, muchachos! ¡A más de eso, más picos! ¡Oh, carajo! ¡A más de 70, Leonardo, por Dios, hermanito! ¡Esto es un poco de recuerdo que está de arriba! ¡Ay, qué mierda! ¡Va a necesitar, muchachos! ¡Aquí no lo más! ¡Aquí no lo más! ¡Aquí no lo más! ¡Va a necesitar, a necesitar! ¡Asegure! ¡Asegure, asegure, asegure! ¡Asegure, asegure, asegure! ¡Asegure! ¡Asegure, asegure! ¡Asegure! ¡No sean bonas, no sean bonas! ¡No sean bonas, no sean bonas! ¡Siebró! ¡Siebró! ¡Cambio! 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 ¡Vale, Ricos! ¡Y hoy está, papá! ¡Esto es el fondo, pues! ¡Se ganó, papá! ¡ Şimdi el resto, los patillas pueden separar! ¡Aquí estamos, papá! ¡Suéctionando! ¡Arriba, papá! ¡Apl México, sacando! ¡Suéctionando! ¡No agradamos! ¡Aquí aqui, Savior! ¡Suéctionando! ¡Aquí en la opinions! ¡Aquí de Ricos! ¡Suéctionando! ¡Suéctionando! ¡Vamos, Arturo! ¡Vámonos con el reto! ¡Vámonos con el reto! ¡Hace vuelto, hace vuelto, hace vuelto! ¡Hace vuelto, hace vuelto, hace vuelto! Vestame en eso, Vendame eso ¡Vaya, hablesas bueno, te vuelvo lujo tú quieras! ¡Hace vuelto y la mirada! Acerca la locomotora, acerca Se sabe como le sabe, se sabe Ahí está la locomotora Aplausos, aplausos Bueno mis amigos, señoras y señores Vamos a este otro que se llama Proyecto Cantería R.O. Vamos a la monta ¡Solte Wintempoche! Y ya lo dijo, ya lo dijo Él, encontró como el primero ¡Solte Wintempoche! ¡Carayo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo lleva adelante! ¡Cuidado! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Paramédicos, para estos Paramédicos, asumirle un ratito porque se ven Cuando el espíritu le paga sale que un día, en su vida, él no deberá y algún día, en su vida, Nadio, tu para morir, salve, seré empujado en su alma No tengo que lograr Dejamos mi amor que ya te lo he visto Y ya no descansaré hasta que te he visto más Tu sentimiento está libre de mi amor Tuvo tiempo atrás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Me gusta mucho tú Pero temprano seré tuña Y mi hoy no será Me gusta mucho Me gusta mucho tú Pero temprano seré tuña Y mi hoy no será Y me arriba los tres Es el aplauso ¡Es el aplauso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Váyanos asegurando! ¡Váyanos asegurando! ¡Váyanos asegurando! ¡Es bueno con eso! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Y vaya a estar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Magdalena! ¡Aguarena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso es momento! ¡Eso es un marcha camarada! ¡Alguien para los dueños! ¡Dos! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Vos se te parece? ¡Cuál venga la defensa! ¡Sale compañero! ¡No se muere! 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 ¡Sale compañero! ¡Vamos a verlo finalmente por acá de ese lado! ¡Sale muchachos! ¡Vaya la tormenta! ¡Y si que la tormenta arrasa! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! 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 ¡Los maquillales con el carro de tigre! ¡Sale! ¡Echele ganas compañero porque el tiempo premia! ¡El tiempo premia! ¡Tengo que ver mi telenovela todavía! ¡Echele ganas compañero! ¡Echele ganas compañero! ¡Vamos! 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 Métale el brazo, métale el brazo. Métale el brazo, métale el brazo. Hace uno, hace uno, hace uno. ¡Adiós, cuidado! ¡Cuidado! San Sebastián, mete el caramelito. San Sebastián, mete el caramelito. ¡Vamos, los hermanos, salen, salen! ¡Vamos, los hermanos, salen! ¡Venga, muchachos, venga, muchachos! ¡Venga, muchachos, venga, muchachos! ¡Venga, muchachos, abogados, amigos! ¡Venga, muchachos, aprovechábamos! Y aprovecha, 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 vamos Aprovecha, aprovecha, aprovecha Vamos a ver el piramide con el de este lado Vamos a ver, nobles amigos, señoras y señores Vamos a ver, nobles amigos, señoras y señores Vamos a ver, nobles amigos, nobles amigos Escogece, corte, 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 feliz, feliz, feliz Vaya, amada, olvide, todo lo que se mantiene, siempre rica Vaya, de que forma, de que forma Vaya, de que forma, 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 ¡Gracias! 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 Asegúrenlo, asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo, asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo Asegúrenlo, asegúrenlo 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 Salta el todo, salta el todo, salta el todo Salta el todo Vámonos, chavarazos Venta todo el profeta Venta todo el profeta para que ha descenado, señores Salta el todo, salta el todo 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 ¡Adentro! ¡Ahoy está, muchachos! 40 velas, 40 velas, los chiquichurris. ¡Venta la corpión! ¡Venta en todo el corpión! ¡Todo en el corpión! ¡Dárselo, vénselo, vénselo! ¡Hay poder! 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 ¡Algo hizo de Chocla y SAC! ¡A la persona que está dentro del ruido que se salga! ¡A la persona que está dentro del ruido que se salga! ¡Sacra de Alejandro Santiago! ¡Y le damos el jugado, lo damos a la nota! ¡Ese es el aguacate! ¡Ese es el aguacate! ¡Ese es el aguacate que se salga de la salida! ¡Hay de todo mantillado! ¡Ven, mi congado! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Los llenos de mano! ¡Ven, vente! ¡Ahí está el aguacate! ¡En uno se llama Progeta! ¡Sáquale todo lo que traiga! ¡Sáquale todo lo que traiga! ¡Se va a la victoria ante por tanto! ¡Lazos, lazos! ¡Lazos, lazos! ¡Lazos, lazos! ¡Alte bueno, bajito muchacho! ¡Lazos, lazos! ¡Alte, muchachos! ¡Lazos, lazos! ¡Sáquale todo lo que traiga! ¡Sáquale todo lo que traiga! ¡Lazos, lazos, lazos! ¡Lazos, lazos! ¡Aquí está! ¡Amigos de esos! ¡Aquí está la mano en el delante, mantendrido, beso todo por el partido! ¡Gan a pancha, no maldito, no vayas jugando en un instante! ¡Con las capatillas de mi familia! ¡Alto y pasiles! ¡Y vayos que forman! ¡Al carajo! ¡Vayos de sonazo! ¡Vienes a fin, amigos amigos! ¡Ay, no te volvamos a todo! ¡Vayos de sonazo! ¡Vayos de sonazo! ¡Vayos de sonazo! ¡Viene en los brazos, ven en los brazos! ¡Ven en los brazos, ven en los brazos! ¡Ven en los brazos, ven en los brazos! ¡Vamos! 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 Y esto es ese gol para volar al pegarlo al pegarlo a nar Dakota. ¡Vaya muchachos! ¡Vaya muchachos! Lo lleva muy que puta... ¡Arriba... ¡Abajo! ¡¡Acarlamo! ¡Saire d'anapa porque vaya! ¡Saire d'anapa porque vaya! ¡Saire d'anapa porque vaya! ¡Vaya muchachos, vaya muchachos! ¡Vaya esto va bigger Armando! Replicos manos, en su hijo Métale lazo, metale lazo, metale lazo Métale lazo, metale lazo Métale el lazo, metale lazo Se muestran tantito, se muestran tantito,mainten lazo ¡Ven a la derecha, ven a la derecha! ¡Ven a la derecha, ven a la derecha! ¡Estrame el pie! ¡Ven a la derecha! ¡Ahí se mató! ¡Y donde está ya está ya está! ¡Un pagaño! ¡Están corriendo tiempo! ¡Están corriendo tiempo! ¡40 segundos! ¡Están corriendo tiempo! ¡PARECHA! ¡Está corriendo tiempo! ¡Están corriendo tiempo! ¡Está corriendo tiempo! ¡Están corriendo tiempo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se desdama Se desdama y desciende Se desdama, se desdama Listo, todo listo, tirante, muchachos Un final Ya podéis ir a los desdama Un saludo ¡Saca de todo, señor Saki! ¡Saca de todo, señor! ¡Saca de todo, señor Saki! 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 ¡Saca ¡Sabe todo lo traigo! ¡Sabe todo lo traigo! ¡Se llama doctor! ¡Pulta el barrio! ¡Hace uno! ¡Hace uno! ¡Hace uno! ¡Hace uno! ¡Una más con una pico, chicos! ¡Desdraven, pobre! ¡Desdraven! ¡Desdraven! ¡Una más con una arriba! ¡Asegúranos papas, abuelos! ¡Asegúranos papas! ¡Asegúranos papales! ¡Asegúranos papales! ¡Desdraven, papá! ¡Desdraven, hijo! ¡Desdraven! ¡Vamos, señores, amigos, señores! ¡Ahí se termina, se reba! ¡Sento! ¡Vamos, señores, amigos! ¡Vamos, señores! ¡No, Flavio! ¡Gosa, Paisano! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos a la monta, marcas, amigos, damas y caballeros! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Puro hijo del Rey como hoy, muchachos! ¡Vamos, chenca, visualiza, perfecciona! ¡Ahí está la salida! ¡Hay de todo lo que se llama en la real! ¡Todo lo que se pierde la vuelta! ¡Cuidado! ¡Se va el cenito! ¡Se va el cenito! ¡Vamos, chenca, visualiza, perfecciona! ¡Sabe, compañito, nos vamos a ver a la guía! ¡8000 del Águila, por allá, compañito! ¡8000 del Águila, rapiditos, cortantes y sonantes! ¡Voy a mis amigos! ocho mil dice por acá que sale completito enhorabuena gracias y es todo ya nos vamos los invitamos mañana una tarde más de Jaripeo hay más premios en torneo y el próximo domingo hay cuarenta mil para la escuela y cinco mil para los de pierna suelta el próximo domingo pero mañana, mañana sigue la fiesta una tarde más de Jaripeo gracias muchachos, gente bonita de Santa Cruz, nos vemos en el próximo de la serie gracias muchachos, gracias nos vemos hasta la próxima bye bye gracias